Los amasijos son muy tradicionales, igual que los postres aquí en el municipio. Hoy por hoy tenemos cuatro puntos de venta aquí en Davio, Cundinamarca. Y nosotros nos volvemos en una hoja de chisboa natural, directa. Deformación y lúdica para los niños en condición de discapacidad visual. El municipio de Davio es reconocido por sus aguas termales, llamadas termales del Sipa. Los termales del Sipa cuentan con dos piscinas naturales, una turística y la otra medicinal. Este territorio y en especial estas aguas termales eran el lugar donde los chipchas hacían ritos y culto a los dioses. También el Sipa y Bochica celebraban las fiestas de la diosa del agua llamada Cie, donde también rendían culto al agua, el sol y la luna. Diablo, señorita. Otorga una temperatura estable entre 32 a 35 grados centígrados. Cerrado para adulto hasta 19 mil pesos y de niño en 13 mil y menores de tres años entran gratis. En el momento no se maneja hospedaje ni zona de camping por la contención de COVID-19. Los amasijos son muy tradicionales, igual que los postres aquí en el municipio. La avena, el mazato de arroz también es muy tradicional, igual que la chicha. Son horneadas en el horno de leña, en eso nos enfocamos nosotros, en hornearlas muy artesanalmente. Los invito a que si vienen, se pasen por aquí, las prueben o en el centro del pueblo también hay muchas partes donde las pueden conseguir. Pero las mejores, mejores las encuentran aquí en la cumbre, Casa de Antojos, camino a la Peña de Hueca. Aquí estamos viernes, sábados, domingos, festivos. Postres de Antojos Santa Gema es una empresa familiar, junto con mi esposa, hace aproximadamente 20 años. Nosotros iniciamos este emprendimiento preparando nuestros postres en un punto de venta. Hoy por hoy tenemos cuatro puntos de venta aquí en Tavio, Cundinamarca. Tavio como tal se ha vuelto un referente para comer postres. Por su calidad, pienso yo, y la acogida que le damos a las personas. No solo nosotros, obviamente, hay empresas que llevan aquí más de 40 años trabajando en ese mismo ramo. La idea es que vivan una experiencia en nuestros locales. Nos hemos esmerado para que el ambiente sea súper familiar, súper rico. Y también disfruten del municipio, es muy bonito. Tiene una gran riqueza en su gastronomía. Entonces, la idea es que las personas no dejen de venir a Tavio y probar estas delicias. Que la gente piense en Tavio para comer postres. Y, por supuesto, que más que bienvenidos para recibirlo. ¿Ajiaco? No sé. Un envuelto todo raro. El tamal de calabaza es una de las comidas típicas del municipio. En el restaurante Bellavista nos fabricamos auténticos. El restaurante Bellavista es de tradición familiar, lleva 48 años. Estamos ubicados en el kilómetro 1, vía Tavio, Subachoque. Es un tamal delicioso, muy bajo en grasa. Tu principal ingrediente es la calabaza. Solo lleva carne de cerdo, carne de pollo. Nosotros lo envolvemos en una hoja de chisgua natural, directa. De la huerta a envolver el tamal. Son cuatro o cinco puntos aquí en Tavio que mis hermanas también, con la receta original de la abuela y de mi mamá, allá también los encuentran en los restaurantes de ella, pero principalmente en Bellavista. Tavio es reconocido hoy día por ser una de las poblaciones a nivel país de mayor número de caballos de paso como tal. ¿Qué hacemos directamente nosotros como la Isabela Ecuestre? Todo el mundo cree que el hecho de tener contacto con el caballo es un tema élite. Para nosotros no. Aquí tenemos programas desde 90 mil pesos, el programa, por ejemplo, Plan Pasadilla, y tenemos programas de cursos donde tú puedes pagar inclusive por clase, o sea que esto está armado para todos los bolsillos. Nuestro producto está precisamente ensamblado para esa persona de a pie. Creamos experiencias en torno al caballo de paso colombiano, desde los programas de academia, que es la chalanería como curso, o también llamado equitación del caballo de paso. Tenemos la propuesta de turismo equino, que es un sello, es una marca que ya tenemos nosotros con programas de Plan Pasadilla, Plan Vaquero y las travesías a caballo por Colombia. Y todo un esquema también en la parte terapéutica con nuestra fundación, que se llama Fundación Trochando Sueños, y está dedicada a crear un espacio de formación y lúdica para los niños en condición de discapacidad visual. Dedicados en cuanto a familias, niños y jóvenes en general. Esto es un espacio para toda la familia. Oye, si estuviste es enorme. Esos cuentes me querían como burro de carga. Los invitamos a que nos visiten y podamos conocer también muchos otros elementos, no solamente de Tavio, sino de la Sabana Centro. Que un campesino fue abducido. Y nunca he podido ver nada paranormal en Huaita. Me gustaría, se me gustaría hacerlo.